¿Qué tema es este? Porque en esta tierra vive un pueblo con corazón Uruguay, Uruguay, te queremos, te queremos ver campeón Sí, Uruguay nomás, Uruguay nomás, miren la noticia que tengo para empezar Ay, que son todas malas, ¿qué vas a hacer? Mirá lo que es esto Maxi, te tocó este día especial para vos con esta noticia A ver, me encanta Uruguay acogerá cursos para aprender a invertir en la bolsa Vamos Te queremos, te queremos ver Justo es lo que estábamos precisando Justo Yo ya no uso más bolsa porque voy con la mía Accedé a un entrenamiento, Maxi, accedé a un entrenamiento online gratuito Para aprender a ganar dinero comprando las mejores acciones Guarda, guarda que si es gratis de acá en Uruguay Si es online, viste, puedes entrar en tu casa Agarrate el lobo de Wall Street, eh, guarda, eh No es mala ¿Te gustaría aprender a invertir en la bolsa? ¿En qué consiste más o menos? ¿Tenés información ahí? ¿Cómo sería? Sí, bueno, te enseñan eso, a rentabilizar tu dinero y cómo hacerlo, eh, al fin, algo útil No todo eso es la cultura Monte, ¿usted compraría bonos de qué, por ejemplo? Yo compraría bonos del tesoro que serían bonos con tu cara, cuca Ah, bueno La maté, la maté Me mataste, Monte Lo mismo que decir comprar abonos Se reditió, se reditió ¿Cuál de YouTube? Yo compraría Don Jones Don Jones Son Don Jones son unas cosas Nadie sabe lo que es, pero en el informativo te dice Pero el índice marca Siempre está Es como Héctor Pascales, ese que te dicen de la temperatura Héctor, claro Te dicen tanto Héctor Pascales Y vos decís, bueno, está Bueno, haga el curso, Monte, y después nos dice a nosotros Si hizo guita, lo acompañamos Si no, lo dejamos solos Pero lo que pasa es que esto es lo que justo teníamos ahora Uno tiene que saber invertir en la bolsa Porque uno tiene dinero, ¿está? Claro Lo pasa a todos Qué bien, ¿está? Sí, sí Es el problema que tienen los uruguayos ahora ¿Qué hacer con ese dinero? Hoy lo hablábamos con Frutti justo a la entrada ¿Qué hacemos? Frutti, él estaba re preocupado Viste la cara, yo le vi Los jubilados, ustedes, queridos jubilados Que están ahí aburridos con todo Y más ahora que está esto de quedarse en casa y todo ¿Ves? Ya tienen para entretenerse ahí En vez de andar haciendo crochet y todo eso Lo que tienen ahorrado ¡Pah! A la bolsa de valores ¿Sabes que yo fui corredor de bolsa, no? ¿En serio? Ah, mirá Trabajaba en un supermercado Corría la bolsa de una caja a la otra Ah, muy bien Ahora, esto de invertir en la bolsa No es tan novedoso tampoco ¿No? O sea, malo En mi barrio hay unos pibes en la esquina Que lo que hacen todo el día Es invertir en la bolsa No 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 ¿Sabes que en mi barrio se nos adelantan? Qué ambiente el carnaval, eh Este, bueno Nacional ganó la tabla nueva Bien, tiene gozo Bien, cuca, bien Está bien asomando otra voz De los nacionales Que sepan los señores Que a los tricolores de la Forza de campeones Que sepan los señores Y eso Maxi, cuca, todos Gracias Festejando Y el vince, llorando Escuche, Montes Y eso que se hubo Se hicieron goles Dos a uno Ganó Nacional Pero Y no se veía muy bien, eh Porque no había mucha luz Igual se hizo goles Porque viste que había poca luz Había una parte que era como La pinta de baile movida Y la otra de las lentas Sí Era como raro Pero Bueno, bien Ahora Se pica Está picante la B ¡Oh! Tremendo Qué bajo Porque el abrazo para la gente nacional Pero también el abrazo para la gente Defensor Defensor Ah Qué loco, eh Increíble Un abrazo El sentimiento no cambia nunca, señores En la divisional que sea El cuadro es el cuadro Hay como dijo Maxi Está picante la B Hay más clásicos en la B Que la A Y sí, Cerro Rampla Defensor Danubio Está Atenas con Forlán Que están con la guagua Están con la guagua Sí, porque es el Pachuca de México Ah, el que pone la tarasca Sí, claro Y si no, que va a ir Forlán A la Atenas Juventud de las Friegras Está Juventud, Tarras Central Español, ¿no está? Central Español Eh Hay los cuantos cuadros históricos El Albion El Albion El Albion El Albion subió también El Pinto también ahora Así que bueno, Defensor Danubio que bajaron Cerro que también bajó Ahí lo estamos esperando, chicos En el infierno Venga Y Jaime Ross Viste que Jaime Ross es Defensor Sí Viste lo que dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Bueno, la verdad Es una lástima Voy a ver si hago un nuevo disco Con una nueva versión ¿Ah, sí? De Cometa De La Farola ¿Cómo sería? Pero la voy a tener que poner En el lado B Ah, los discos ¿Lo tiene el lado B ahora? No Nadie me dijo nada Eso Bien, bien Ja, ja, ja Vino el pato La calle pidió que Viste el lío que se armó En el Mercosur Bien Ah Y el lástima Se picó también el lástima ¿Cómo se picó? ¿Cómo se picó? La calle pidió que el Mercosur Deje de ser un lastre Y Alberto Fernández Lo invitó a bajarse del barco Ay, mamá Alberto Fernández dijo Si nos hemos convertido En una carga Lo lamento No queríamos ser una carga Para nadie Una carga es algo Que hace que a uno Lo tiren del barco Y lo más fácil Es bajarse del barco Si la carga es mucha Habla medio así Sí, sí Igual Hay que laburar Hay que laburar No, no, está bien Va bien encaminado Va bien encaminado Y ahí Cuquito Con lo del lastre Explicó Que no había querido decir eso Me entendieron mal Lo que quise decir Con lo del lastre Es que no tenemos Que pasarnos comiendo Cuando nos juntamos Ah, claro Claro, era por ahí Que fue la venganza De Alberto Fernández ¿Saben por qué? Cuando lo invitó A comer el asado allá A Chorena Sí Que le dio Cuquito Le dio el asado crudo ¿Entendés? Y ese ese Ahí piba Se vengó Y no le digo El pife de chorizo Que es lo que comen los argentinos Incautan más de media tonelada De cocaína Otro golpe El narcotráfico Celebró la rañada Qué animalada, Monté 606 kilos de cocaína En Ciudad de la Costa Desbratando una banda De narcotraficantes Que se cuentan A disposición de la justicia La verdad Fue otro gran golpe Un golpe De alto impacto Como si fuera Con un Con un objeto Contundente Hace un año Fueron 5 toneladas Hace poco 2 toneladas Y ahora 600 kilos La verdad Que son cosas Para poner en la balanza Muy bien 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 ahí Bien ahí 600 kilos que ahora van Y lo meten en los hornos Eso Viste que lo Los queman Claro Los queman Los queman Sí, sí, sí Bueno O sea, no queda en el aire Algo, ¿no? De que No sé Y los pajaritos Andan bastante Con la cocaína No Con la cocaína Con la marihuana Con la marihuana Con la marihuana Imaginá Todos los milicos Que están rojos Los ojitos rojos Las marihuana Están ahí Y dicen Che, ¿quemamos esto O no lo quemamos ayer? No me acuerdo No sé Quememos otra cosa De vuelta Es impresionante 600 kilos Millones de dólares Son es fortuna Bueno Facebook bloquea Nicolás Maduro Por 30 días No 30 días ¿Cómo con 30 días? Por 30 días Porque claro Dice que violaba Las reglas de Facebook ¿Verdad? La medida Afecta La alusión A una publicación De Maduro Que el pasado mes de enero Asegura Que en un supuesto fármaco Al que tiene un supuesto fármaco Que curaría la enfermedad Se trata Las gotas De Carbativir A las cuales Maduro Describió como Goticas Milagrosas Que pueden ser usadas En forma preventiva Y terapéutica Contra el coronavirus Pero como la OMS Dice que no hay Ningún fármaco Quiere decir Ahí lo consideran Noticias falsas Y lo Y lo suspenden De cargos Fuerte Pero ya había tirado Otras también Que tenían Como que tenían La vacuna Que tenían La cura Otras gotitas Algo ¿no? Tiene de todo De todo De todo Sí, sí, sí Mirá O sea que en Facebook Le bloqueó Por noticias falsas Se bloquea Te bloqueas la cuenta Claro, las noticias falsas Ellos consideran ¿Alguien lo asesora Maduro Que no diga estas cosas O algo Él dice Sí, viste como Muy aburrado ¿Cómo es Maduro? Animate a decirlo Maduro Lo sé Escuché un chiste Que decía Que Maduro Cuando le cuentan Un chiste Se ríe tres veces La primera Cuando se lo cuentan La segunda Cuando se lo explican Y después Cuando no entienden Y además Bueno, también Facebook pone Y bueno Ellos consideran Qué es falso Y qué es no Claro Y también Claro También es como Sí, es verdad Yo también Ahí también Se cuecen habas Chiquilines En todos lados Sí, obvio Mark Zuckerberg Me cerraste el Facebook Ahí está Maduro Vamos Eso sí que no te lo permito Ahora cómo hago Para darle likes A mis amigos Sos el imperialismo Mandadero de Washington Amigo del magro Perdón Del mugre Con perdón De la mugre Y vieron que Guaidó El opositor Se agarró COVID También ¿Sí? Sí Por ser imperialista Y amigo del magro Y siempre lo mismo Siempre lo mismo Quédate tranquilo Escuchame Tomate la gotita esa Maduro Bueno señores Me voy a tener que ir Porque bueno Ay Montes No se va Todo lo bueno termina No me gusta que se va Todo lo bueno termina Eso lo decía él mismo Pero bueno No sé cómo ha pasado Hay que cuidarse Ese es el mensaje Que quiero dar Hay que quedarse adentro Aunque muchas veces Uno se aburre O lo que sea Yo no me aburrí tanto Te digo la verdad No ¿Qué hizo? No me aburrí tanto ¿Qué hizo Montes? Lo que sí Este Me llama la atención Sí Que una bolsa de arroz Tenga 8.893 granitos Sin embargo La otra tenía 8.892 Ah Para mí que nos están robando ¿Sabés? Ah ojo Ojo señora Controlen las lentejas Muy bien Muy bien Muy bien No me estaba aburrido No para nada